Es un rey de la vida, que recastó mi alma, es un grande misterio que no puedo comprender. Estando en las tinieblas de este mundo y del pesado, como en la vez que vuelan, como en la vez que van a hacerse a mi vida perdida en la orfanda. Y en la vez vuela, debajo de la sol cielo, sin ningún rumbo fío, en donde irá a parar. Y en la vez vuela, debajo de la sol cielo, sin ningún rumbo fío, en donde irá a parar. Jesús mi salvador, la luz de la esperanza, mi corazón se goza de esta felicidad. Tan grande fue la suerte, tan grande fue la dicha. Y en la vez vuela, debajo de la sol cielo, sin ningún rumbo fío, en donde irá a parar. Y en la vez vuela, debajo de la sol cielo, sin ningún rumbo fío, en donde irá a parar. Ahora estoy en Cristo, mi Dios omnipotente, que da la vida esterna, no tiene la sección. Y en la vez vuela, debajo de la sol cielo, sin ningún rumbo fío, en donde irá a parar. Y en la vez vuela, debajo de la sol cielo, sin ningún rumbo fío, en donde irá a parar.